Buenos días a todos, ¿qué tal, cómo están? Muchas gracias por estar presentes en este tercer foro mundial de derechos humanos 2023. Estamos en la sede de FADU, que gentilmente nos ha cedido las instalaciones para esta actividad. Y esta actividad está referida a salud. Y ustedes preguntarán, ¿por qué fibromialgia y derechos humanos? Y yo les voy a desarrollar este póster porque venimos trabajando hace muchos años en el tema legislativo y en el tema de derechos. Y quiero contarles por qué estamos acá y cuál es el fundamento de participar en este foro. Primero les voy a contar qué es la fibromialgia, porque muchos de ustedes me van a decir, Miriam, ¿qué es la fibromialgia? Bueno, la fibromialgia es un trastorno reumático crónico, caracterizado por un dolor muscular generalizado en todo el cuerpo, con gran cansancio, alteración del sueño, rigidez muscular y que provoca gran impacto en la vida de los pacientes. Es más frecuente en la mujer que en el hombre, en una relación 8 a 1, mayormente en la franja etaria de los 30 a los 50 años, pero puede presentarse también en niños jóvenes y adultos mayores. En 1992, y de eso estamos hablando de hace muchos años, fue reconocida por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, incluyéndolo bajo el código M79 en el CIE-10. Actualmente, desde el 2022, se le incluye en el CIE-11 en el código MG3001 como enfermedad crónica. Es de causa desconocida, pero puede aparecer sin causa aparente o relacionarse con factores genéticos, ambientales, estrés postraumáticos como accidentes, infecciones, divorcios, mudanzas, accidentes de auto, pérdidas de un familiar. Y en esta época, post-COVID, se están viendo más consultas sobre fibromialgia, no solamente en la franja etaria que tenemos de los 30 a los 50, sino que se está viendo en más en mujeres que en hombres, pero también desde niños hasta adultos mayores. Entonces, si ya sabemos un poquito, nos ponemos el tema de lo que es la fibromialgia, vamos a ir a por qué estamos acá. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos. Elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. La declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París en diciembre de 1948, en su resolución 217-A. como un ideal para que todos los pueblos y naciones la tengan en cuenta. La declaración establece por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero y ha sido traducida a más de 500 idiomas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es ampliamente reconocida por haber inspirado y allanado el camino para la adopción de más de 70 tratados de derechos humanos que se aplican hoy en día de manera permanente a nivel mundial y regional. Todos contienen referencia a ella en sus preámbulos. Consta de 30 artículos y un preámbulo. Entre los cuales vamos a citar dos artículos. El artículo 7, que dice, todos son iguales ante la ley y tienen, sin distensión, derecho igual a protección ante la ley. Todos tienen un derecho igual de protección contra discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Y el artículo 25 dice, en el inciso 1, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, tiene a sí mismo derecho a los seguros en casos de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios, de subsistencia por sus circunstancias independientes de su voluntad. En el inciso 2, dice, la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencias especiales. Todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio tienen derecho a un igual protección social. Argentina suscribió desde 1948 la Declaración Universal, pero en 1994 incorporó la Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso B, el conjunto de declaraciones, tratados y pactos internacionales sobre derechos humanos. Esto es muy importante. En nuestro país, el sistema de tratados de derechos humanos tiene fuerza de ley. Por eso hacemos hincapié en esto, porque tiene fuerza de ley. Entonces, como podemos leer, no solo en el artículo 7, sino en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, sino en muchos otros, al igual que en nuestra Constitución, todos los habitantes de nuestro país tienen el mismo derecho. Y aquí vamos a detenernos. Y ver el cuadro, con los proyectos de ley de cobertura integral para pacientes con fibromialgia y su incorporación al programa médico obligatorio. Trabajado desde el 2015 a la fecha, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados de la Nación, por nuestra Fundación. Cabe decir que la fibromialgia no se encuentra al día de la fecha incorporada al programa médico obligatorio. Es una de las pocas enfermedades que no está dentro del PMU. Entonces, vamos a poner conocimiento de ustedes, lo he trabajado, por ejemplo, en la Cámara de Diputados. Y vamos a hacer un compilado de cómo fueron los tiempos, porque fuimos trabajando en forma paralela. En el 2015, bajo el expediente 3861-2015, el diputado Jorge Rivas presenta el cuidado integral de la salud con personas con fibromialgia y la mejora de calidad de vida en su régimen. Aquí entregamos 30.000, casi 30.000 firmas en planilla y digitalizada a la Comisión de Salud para acompañar este proyecto de ley de Rivas. Las firmas fueron recabadas por más de 100 voluntarias de todo el país. Este expediente del 2015, expediente original, giró la Comisión de Salud, Trabajo y Presupuesto. Cuando estábamos por presentar este proyecto de ley, la doctora Arroñada, esta es la Marisa Arroñada, y quien les habla, Miriam Meñeri, presidente de esta fundación, hicimos un anteproyecto de ley, por lo cual se lo presentamos al diputado Rivas y fue quien le dio el formato final legislativo para ser presentado. Este proyecto, que fue presentado el 12 de mayo del 2015, en el auditorio del Senado de la Nación, giró a tres comisiones, como les decía, Salud, Trabajo y Presupuesto. ¿Qué pasó en Salud? En Salud el dictamen se firmó en junio del 2016 recién, unificándose con los proyectos 10-11 de 2015 de la diputada Linares y 17-53 de 2015 del diputado Santín, que incorporaba al proyecto original de Rivas el síndrome de fatiga crónica y sensibilidad química múltiple y fibromiosifis. Al girar a la Comisión de Trabajo y no estar de acuerdo con la incorporación de esas patologías, la Comisión de Trabajo no lo quiso tratar y expiró el proyecto. ¿Qué pasó en el 2016? Esto pasaba en la Cámara de Diputados. En el 2016, la senadora Liliana Felder, en el proyecto S-140-2016, había presentado un proyecto de incorporar como prestación obligatoria la cobertura integral de la fibromialgia como enfermedad, quedando incluida en el programa médico obligatorio. Y esto fue una representación del proyecto del 2014. Ahí nos contactamos con ella y vinimos a trabajarlo juntos, aunque trabajáramos en paralelo con la Cámara de Diputados con el proyecto de Rivas. Entonces trabajamos durante el 2016 el proyecto 0-140-S-2016, que giró a la Comisión de Trabajo. Y en la Comisión de Trabajo obtuvo dictamen. La Comisión de Trabajo fue aprobada en septiembre recién del 2017. Fue aprobada con media sanción el 29 de noviembre del 2017. Aprobada con media sanción del Senado. Pero mientras trabajábamos con este proyecto, el proyecto del diputado Rivas, como ya le dije, expiró en el 30 de noviembre del 2017. Y la diputada Gabriela Troiano lo vuelve a presentar. Hace una segunda representación. Con el proyecto 2-16 de 2017. Con el cuidado integral de la salud con las personas con fibromialgia, la mejora calidad de vida y su régimen. ¿Dónde gira? A las comisiones de salud y presupuesto. Salud nuevamente va a dictamen positivo, unificándolo con los proyectos 27-72 de 2017 de la diputada Gailiano, que era el dictamen del proyecto anterior. Y con el 17-71 de 2017, de la diputada Stolbizer. Nuevamente quisieron agregar a la original el síndrome de fatiga crónica y la sensibilidad química múltiple, pero la Comisión de Presupuestos se negó a tratarlo. Igualmente esto pasó durante todo el 2017 y en Senadores seguimos trabajando y conseguimos la media sanción, aunque sea para incorporarla en el PMO, no la cobertura integral, que es un proyecto mucho más amplio, que contempla la no discriminación, que contempla el tema de trabajo, que contempla muchos otros aspectos, que no es solamente el PMO. Este proyecto es mucho más escueto, pero era mucho más simple que pudiera llegar a lograr la media sanción. ¿Qué pasó en el 2018? En el 2018 gira, este proyecto de Senadores gira a diputados. Pasa a diputados la media sanción del Senado del proyecto S-140-2017 de la Senadora Fender. Completamos la entrega de más de 30.000 firmas digitalizadas a la Comisión de Salud recién en agosto del 2018. ¿Por qué? Porque recién en esa fecha fue la primera reunión de comisión luego de tratarse, desde marzo a julio del 2018, la ley del IVE, la interrupción voluntaria de embarazo. Al entregárselas a su presidenta, ésta se comprometió a tratarla en conjunto con la presidenta de la Comisión de Presupuestos, ya que eran las dos comisiones que deberían dar dictamen para llegar al recinto a diputados y conseguir la tan ansiada incorporación de la fibromialgia al programa médico obligatorio. Lamentablemente esto no ocurrió, no se trató ninguna de las dos comisiones y expiró la media sanción del Senado. Acá tenemos, lo vamos a subir a todas las redes, pero tienen los códigos QR para que ustedes puedan ver todos los proyectos de ley y estar enterados de lo que se pedía en cada uno de ellos. Bueno, ¿cómo seguimos? Seguimos. En el 2019, bajo el número 3244S-2019, la senadora Magdalena Odarda hace la tercera presentación para incorporar como prestación obligatoria la cobertura integral de la fibromialgia como enfermedad quedando incluida en el programa médico obligatorio. Paso a salud, a las comisiones de salud y trabajo. Lamentablemente, pese a los intentos de que lo trataran en comisión, que lo trataran en asesores, no se trató. Igualmente, no nos quedamos quietos y la diputada Cecilia Moró con el proyecto 16-14 de 2019 hace la tercera representación en diputados, donde pide el cuidado integral de la salud de las personas con fibromialgia, la mejora calidad de vida y su régimen. Pasa a salud presupuesto, igual no se trató. Y expiró nuevamente. Seguimos con el proyecto 29-28-2020, perdón, del 32-44-S-2019. La tercera representación de la senadora Magdalena Odarda para incorporar como prestación obligatoria la cobertura integral de la fibromialgia como enfermedad quedando incluida en el programa médico obligatorio. Acá gira a salud y trabajo, en las cuales no se trató ninguna de las dos comisiones, pese a la insistencia durante los dos años parlamentarios. Seguimos. En el 2019, Cecilia Moró también presenta un proyecto paralelo para incorporar la fibromialgia dentro del programa médico obligatorio, PMO, y gira también a salud y presupuesto, en el cual tampoco se trató en ninguna de las dos comisiones. y expiró. Llegaba la pandemia, se dio prioridad a los temas del COVID, había sesiones remotas, comisiones remotas, por consiguiente, esta ley quedó congelada, pero la senadora García Larraguro en el 2020, en el final del 2020, en el proyecto 2928-S2020, presenta un proyecto de instituir el 12 de mayo de cada año como día nacional de la fibromialgia. Esto giró a la Comisión de Educación. Y ustedes me van a decir, pero miren, ¿qué sentido tiene instituir el día 12 de mayo de cada año como día nacional de la fibromialgia? Así ya tenemos un día internacional. Este proyecto contempla que se la incluya dentro del programa de calendario, del calendario de conmemoraciones y celebraciones. Cosa de que si está incorporada dentro del calendario, nadie puede decir que es una enfermedad que no existe y por consiguiente debe estar incorporada al PMO. pero bueno, pese al trabajo del 2020, no se trató. En el 2021, la diputada Cecilia Moró vuelve a poner un proyecto el 2012-2021 de instituir el 12 de mayo como día nacional de la fibromialgia. ¿Qué pasa? A legislación y a salud. ¿Por qué? Porque trabajamos en paralelo en ambas cámaras. A ver, cuál nos otorga dictamen primero en cualquier comisión. Entonces, nos da más posibilidades de que gire a la otra cámara en contra del dictamen y que gire a la otra cámara. Esto obtuvo media sanción en legislación, pero el no tratarlo a la comisión de salud expiró en noviembre del 2022. En el 2022, en el proyecto S-103 de senadores del 2022, la senadora Silvina García Larraguro representa instituir el 12 de mayo de cada año como Día Nacional de la Fibromial que en su segunda representación gira a la comisión de educación donde ya había estado y consigue dictamen el 9 del 12 del 2022. Pasa recinto, ahora pasa diputados, ya pasó a diputados, está vigente y esperemos que este año sea tratado dentro de la comisión de diputados y consigamos la media sanción de diputados para lograr la sanción completa. Igualmente, en el 2022, Cecilia Moro representa nuevamente el proyecto 1747 de 2022 que es su cuarta representación el cuidado integral de las personas con fibromialgia girando a salud y presupuesto que aún no se trató pero sigue vigente y el 1748 de 2022 que incorpora al programa médico obligatorio en el PMO la fibromialgia que también gira a salud y presupuesto aún sin tratarse y el dictamen sigue vigente. Bueno, es claro e indiscutible el intenso trabajo de la Fundación Argentina de fibromialgia. Desde el 2015 puede haberse reflejado en estos cuadros que fue sin resultado hasta la actualidad. Solo en el 2017 conseguimos la media sanción del Senado para incorporar la fibromialgia al programa médico obligatorio pasando en el 2018 a la Honorable Cámara de Diputados pero como se trató la ley del IBE como ya le contaba la ley de interrupción voluntaria de embarazo en el periodo ordinario de marzo a julio del 2018 la primera reunión de Comisión de Salud que fue en agosto momento de que completamos más de 30.000 firmas acompañando el pedido de tratamiento del proyecto para que no expirara. para que no expirara. La Comisión con la promesa de ser tratada en conjunto con la Comisión de Salud y Presupuestos no cumplió la media sanción conseguida con tanto esfuerzo. Expiró en el 2018 no volviendo a ser tratada en ninguna de las dos cámaras nacionales pese a las representaciones de todos los proyectos de ley que les pude contar y que esto lo van a poder ver con este código QR en todas nuestras redes escaneando este código para poder ver todos los proyectos igualmente esto está en nuestro blog así que cualquiera que entre al blog de la fundación puede leerlo. Bueno, pero ¿qué pasa? No ocurrió lo mismo en el interior del país. Bueno, antes de proseguir con lo que pasa en el interior del país quiero hacer una aclaración porque muchos me preguntan Miriam, ¿qué pasa con los proyectos de ley? Miriam, ¿qué pasa con la ley nacional? ¿Se confunde ley nacional con ley provincial con ley de la legislatura porteña? Yo voy a aclararles estos. Tal como se expresa en el reglamento de cámaras todos los proyectos de ley sean de resolución de ley de declaración tienen una vigencia para tratarse de dos periodos parlamentarios ordinarios. ¿Qué es esto? Se denomina periodo parlamentario ordinario que comienza el primero de marzo de cada año con la apertura de las sesiones legislativas la que vemos todos los años cuando el presidente ingresa al Congreso y la apertura de las sesiones legislativas cuando el presidente vemos que ingresa al Congreso con la apertura de sesiones legislativas cuando vemos que el presidente ingresa al Congreso y da su discurso de apertura de las sesiones ordinarias que culmina el 30 de noviembre del mismo año. En caso de ser presentado un proyecto de ley por ejemplo en septiembre octubre noviembre de ese año igualmente se contabiliza como año legislativo y primer año de tratamiento quedando solo un año legislativo el segundo para su giro a comisiones y esto hay que tenerlo en claro porque no sirve de nada presentar proyectos a último momento porque solo estaríamos comiéndonos un año de tratamiento por eso los proyectos tratamos de presentarlo en los primeros meses del año del año legislativo y por lo general lo hacemos en marzo o abril de cada año para tener todo ese año completo más el año siguiente completo para ser tratado en caso de pasar a una comisión y obtener dictamen y quedarle otras comisiones pendientes de tratamiento el proyecto de ley aspira al finalizar el segundo año legislativo y hay que volverlo a representar y esto es así es inexorable está establecido en el reglamento de cámaras no hay más de dos periodos legislativos a diferencia que si pasa del senado a diputado de diputado a senadores ¿por qué? porque se extiende un periodo al tener media sanción pasa a la otra cámara y tiene un periodo legislativo de un año más legislativo para su tratamiento de no tratarse como nos pasó ya en el 2018 expira la media sanción ¿estamos de acuerdo? esto es para las leyes nacionales nosotros siempre acá estamos hablando de leyes nacionales pero ¿qué pasa? ¿qué ocurrió en el interior del país? porque en el interior del país a pesar de estar apoyando estos proyectos legislativos también se han movido para conseguir las leyes provinciales de fibromialgia entonces vamos a ver ¿qué pasó en Tucumán? en Tucumán en el 2017 la legislatura de la provincia de Tucumán aprueba la ley provincial número 9033 convirtiendo esta provincia pionera en reconocer a la fibromialgia como enfermedad e incorporarla al programa provincial de salud esta normativa crea el programa provincial de prevención tratamiento y control de asistencia de la fibromialgia tiene por objeto desarrollar campañas de educación difusión sobre los síntomas a los efectos de lograr un diagnóstico temprano también informar a la sociedad informar a los profesionales sobre esta enfermedad y obliga a que los hospitales públicos las obras sociales y los sistemas de medicina prepaga sujetos a jurisdicción provincial deban incorporar el tratamiento de la fibromialgia en igualdad de condiciones con sus otras prestaciones esto pasó en el 2017 pasaron 5 años hoy 2023 aún sigue sin reglamentarse y sin haber entrado en vigencia aquí está el código QR donde pueden escanearlo y pueden ver el proyecto de ley completa ¿qué pasa en Santa Fe? en Santa Fe en el 2018 el 30 de noviembre del 2018 la legislatura provincial de la provincia de Santa Fe aprobó la ley provincial del 13.679 que declara de interés provincial la atención integral de las personas que padecen fibromialgia su autoridad de aplicación es el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe y su función es registrar propiciar la implementación de cursos de formación provisión de medicamentos docencia investigación difusión diagnóstico temprano tratamiento de rehabilitación hasta ahí parece todo bien ¿no? pero no está todo bien la obra social provincial y a pos está obligada a cubrir la totalidad de las prestaciones y el ejecutivo provincial debe destinar partidas para el cumplimiento de la ley esta ley se encuentra actualmente reglamentada y vigente ¿si? pero no cumplirse con el artículo 4 respecto a la atención primaria en hospitales públicos y por parte de la obra social de la provincia y a pos los pacientes quedan expuestos a la discriminación socioeconómica total ya que no pueden acceder a tratamientos multidisciplinarios además quienes no tienen IAPOS y esto escúchenlo bien porque esto es muy grave quienes no tienen IAPOS no tienen ningún tipo de cobertura por más que Santa Fe sea la única provincia en la Argentina con ley de fibromialgia reglamentada y vigente aquí está el código QR para que puedan escanearlo y conocer la ley provincial de la provincia de Santa Fe ¿qué pasa en Entre Ríos? en Entre Ríos en julio del 2022 se sanciona con fuerza la ley la ley de fibromialgia de Entre Ríos disposiciones generales en el artículo 1 el objeto de la presente ley es promover el cuidado integral de la salud de las personas con fibromialgia y demás síndrome de sensibilización central mejorar la calidad de vida y las de sus familias del artículo 2 es de artículo de explicación de la presente ley del Ministerio de Salud Pública de la provincia a través del sistema provincial de salud tendrán a cargo la cobertura total integral de las prestaciones de quienes padezcan esta enfermedad los hospitales públicos organismos de seguridad social el instituto de obras sociales de la provincia de Entre Ríos y OSPER las obras sociales sindicales correspondientes a asociaciones gremiales y asociaciones con personería gremial signatarias de convenios colectivos de trabajo obra social de las empresas sociedad del estado la obra social de personal de dirección y de las asociaciones de profesionales de empresarios las obras sociales constituidas por convenios con empresas privadas o públicas los sistemas de medicina prepaga sujetos a jurisdicción provincial y toda otra entidad creada o a crearse que nos encuadrándose en la enumeración precedente tenga como fin lo establecido por la presente ley ¿qué pasa con la ley de Entre Ríos? la ley de Entre Ríos a la fecha se encuentra sin reglamentar y sin entrar en vigencia aquí está el código QR para que lo puedan extrañar y conocer la ley de Entre Ríos ¿pero qué pasa en la provincia de Santa Cruz? la provincia de Santa Cruz tampoco se queda de manos cruzadas ¿y qué hace? el 29 de junio del 2022 la caja de servicios sociales no por ley sino por norma la caja de servicios sociales de la provincia de Santa Cruz incorpora la fibromialgia como enfermedad crónica tal como había salido como ya les conté en el CIE-11 que fue determinada con el código MG3001 como enfermedad crónica cuenta con este programa desde el 1 de julio del 2022 comprende la cobertura del 70% en medicación específica como la duloxetina pregabandina o gabapetín según el caso y la impresión de los servicios de kinesiología pero ¿qué tiene o qué bueno esto que se hizo en la provincia de Santa Cruz? sí es muy bueno solamente para los que tienen la obra social y estén afiliados a la obra social de los trabajadores del Estado está vigente el resto de los enfermos de fibromialgia no tienen cobertura entonces vamos a las conclusiones ¿qué tenemos? en Argentina tenemos varias provincias con ley de fibromialgia Tucumán con ley promulgada pero sin reglamentar hace años Santa Fe con ley reglamentada y solo para quienes poseen la cobertura de IAPOS Entre Ríos con ley promulgada sin reglamentar Santa Cruz la caja de servicios sociales solo brinda cobertura a los afiliados de esta obra social del Estado y está vigente es evidente que hay una clarísima discriminación entre los pacientes creo que lo dejamos bien en claro los enfermos que viven en la provincia de Santa Fe y en IAPOS gozan de cobertura lamentablemente tampoco la brindan quienes son enfermos pero no tienen IAPOS no tienen cobertura los pacientes que viven en la provincia de Santa Cruz y son afiliados a la caja del Estado Provincial gozan de cobertura médica quienes no son empleados del Estado no tienen cobertura también hay discriminación y desidia por parte de la reglamentación de las leyes provinciales de Tucumán y Entre Ríos que hace años que están reglamentadas perdón que están promulgadas sin reglamentar y por ende sin entrar en vigencia los proyectos de ley nacional tanto de la Cámara de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y Honorable Senado de la Nación de cobertura integral para los pacientes con fibromialgia y el de inclusión de la fibromialgia en el programa médico obligatorio siguen desde el 2015 con cuatro representaciones en diputados y tres en senadores sin tratarse pero aún vigentes conor y tenérgoles en el programa Es por esto que acudimos al Tercer Foro Mundial de Derechos Humanos para expresar la disconformidad de este colectivo de enfermos de fibromialgia en relación a la falta de compromiso de los legisladores nacionales por no tratar una ley nacional por la cual venimos luchando desde el 2015. Existiendo cuatro provincias que tienen ley de fibromialgia, los legisladores nacionales deberían tratar en comisión la ley nacional que ampare a todos los enfermos de fibromialgia de la Argentina. Y esto debe ser independientemente de su lugar de residencia, trabajo, partido político o género. Anteriormente dijimos que es una proporción de ocho mujeres y un hombre, por lo cual estaríamos también frente a violencia de género ante la mujer. Además estaría violando la ley de derechos del niño en lo que se refiere a cobertura de salud por estar enfermo de fibromialgia y como si esto no bastara también se maltrata al adulto y a la tercera edad no brindando la cobertura que mejoraría su calidad de vida. El proyecto original presentado en el 2015 de la mano del diputado Rino se contempla con cobertura, capacitación, investigación, difusión y la no discriminación a la hora de conseguir trabajo teniendo esta enfermedad porque al enterarse el empleador de esta condición en muchos casos son rechazados o despedidos. Lo mismo ocurre con las licencias, el cambio de funciones ya que no les son otorgadas en la mayoría de los casos. En casos de incapacidad laboral por no estar incorporada al programa médico obligatorio muchos médicos de todo el país argumentan que es una enfermedad que no existe pese a tener código en el CIE-10 y en el CIE-11 otorgada por la OMS. En casos de discapacidad porque en algunos casos sí la produce muchas veces los CUD son negados porque las juntas evaluadoras de todo el país desconocen esta enfermedad. Esto no pasa solo en Argentina, sino que pasa en muchos países que forman parte de la declaración de los derechos humanos y de los que la han ratificado y hoy siguen luchando por sus derechos sin lograr ser escuchados. La fibromialgia es una enfermedad difícil de detectar, no es fácil su diagnóstico, es invisible aún para muchos médicos, no capacitada sobre ella en todo el mundo, pero también es invisible a la hora de legislar. La salud es un derecho humano y debemos comprometernos, tanto en Argentina como en todos los países que se incorporaron y ratificaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a que ningún paciente le falte un tratamiento pueda acceder a una cobertura integral, no sea discriminado ni padezca violencia verbal, laboral, médica, social, sean niños, adultos o adultos mayores. Agradecemos a la primera dama, señora Fabiola Yáñez, que nos gestiona ante el Ministerio de Salud de la Provincia de la Nación, la promoción de los conversatorios para la detección temprana del primer nivel de atención a nivel federal, acompañando la campaña mundial de detección temprana en atención primaria 2022, fibromialgia sin estigma. Es muy importante la presentación en este foro y poder decir todo esto, por lo cual venimos luchando junto con los demás países para ser escuchados, para que no falte cobertura médica a ningún paciente en ningún lugar del mundo y mucho menos también en la Argentina. Agradecemos al foro que nos haya dado la oportunidad de expresar este gran problema que sufrimos los enfermos de fibromialgia y pueden encontrar esta información, como mucha información sobre la enfermedad y todo nuestro trabajo en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Google y nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por habernos acompañado. Tengan todos muy buenos días. Gracias. Gracias. Gracias.